Yuan Qian es una linda chica inteligente y bastante elocuente que desea convertirse en una gran artista. Por esa razón, está dando lo mejor de sí misma en sus estudios para cumplir sus sueños. Además de eso, también desea encontrar al chico perfecto para así acabar con su soltería. Sin embargo, como es muy testaruda, esto parece casi imposible para ella, pues tiende a molestar tanto las deficiencias de otras personas que ningún hombre puede impresionarla. Por otro lado, tenemos a Xin Shen, un guapo estudiante que sueña con convertirse en un gran escultor. Este chico se caracteriza por ser frío, disciplinado y perfeccionista. A diferencia de Yuan Qian, a él no le importa quedarse soltero el resto de su vida, ya que las chicas no significan nada para él. Además, considera que las citas son una completa pérdida de tiempo. Por cosas de la vida, ambos empiezan a estudiar en la misma universidad. Un día, Yuan Qian va corriendo un examen y se consigue con Xin Shen, quien por cierto le cae muy mal. Accidentalmente, a ella se le enreda su mochila en la escultura de él y cae al lago. Aunque él se empieza a quitar los zapatos para salvarla, se da cuenta que ya alguien la había rescatado. Ella va a presentar su examen toda empapada y no le permiten entrar porque todos sus papeles y su identificación se mojaron. Xin Shen se siente mal porque ella cayó al agua por su culpa, y cuando ve que tiene su cara roja, cree que ella tiene fiebre. Y cuando le toca la frente, ella tropieza y él la agarra. Y bueno, así empiezan las primeras escenas de romance de esta bonita historia. ¿Recuerdas la escultura de arcilla que él llevaba cuando ambos chocaron? Bueno, esta se arruinó en ese momento. Así que ella trata de reparar las escondidas con la esperanza de que él no se dé cuenta. Pero con un simple vistazo, él nota que eso no es lo que él hizo. Un día, Yuan Qian entra accidentalmente en el baño de hombres y lo ve semidesnudo. Él inmediatamente le tapa la cara con una toalla y la saca de ahí. Cuando los otros chicos le preguntan a él quién fue la chica desvergonzada que entró al baño, él finge no saber nada. En cierta ocasión, ambos practican baloncesto y él es muy exigente con ella. Sin embargo, nuestra Yuan Qian no se molesta, al contrario, la impulsa a seguir mejorando. Rato más tarde, ella choca sin querer con una compañera y ésta derrama su agua sobre ella. En ese momento, Xin Shen la cubre rápidamente, cosa que la conmueve muchísimo. Ya se nos empezó a enamorar la chica. Como ha pasado mucho tiempo con ella los últimos días, los amigos de él lo molestan diciéndole que le gusta Yuan Qian, pero de inmediato dice que no está interesado en tener citas. Un día, Yuan Qian es castigada junto a otro compañero por llegar tarde a clases, así que como sanción, ambos tienen que limpiar la sala de deportes. Mientras limpian, los dos empiezan a jugar. Ella empieza a perseguirlo y a arrojarle cosas. En eso, ella le lanza un paño sucio, su amigo lo esquiva y golpea a Xin Shen, quien está entrando en el lugar por casualidad. En cierta ocasión, Yuan Qian se entera de que su compañero se aprovechó de su mejor amiga y le rompió el corazón. Así que a modo de venganza, lo intenta encerrar con llave en la sala de deportes. Sin embargo, por accidente, encierra a Xin Shen con una chica que estaba allí, que por cierto, está enamorada de él. Cuando ella se da cuenta de su error, abre la puerta y se disculpa con él. Xin Shen está muy molesto por esto y se enoja aún más cuando su compañero la toma de la mano y se la lleva. Yuan Qian está buscando su paño sucio en la sala de deportes junto a él, así que sube al estante y cuando se va a caer sin querer, él la atrapa de una manera cómica. Ella aún está muy molesta por lo que el compañero le hizo a su amiga, porque aparte de que la engañó, le robó dinero. Así que ella sigue planeando vengarse de él. Xin Shen decide ayudarla, así que cuando ella le cuenta sus planes, él queda impresionado y sonríe, y sus miradas se cruzan poniéndolos nerviosos. Ella voltea rápidamente y él la toma para que no se golpee contra un poste de luz. Ella nerviosa se despide y se va. Ya se nos enamoraron los tortolitos. Un día, mientras juegan baloncesto, Yuan Qian los observa. Los amigos de él lo molestan diciendo que está jugando mal porque su novia los está viendo. Él se enoja y les dice que ella no es su novia. Días después, ella le da una crema para las manos olor a durazno y se la aplica en sus manos. Él la observa atentamente y ella se pone muy nerviosa. Más tarde, él está en su habitación, dichoso y muy feliz con su nueva crema. Tanto le gusta que ni siquiera deja que su amigo la use. ¿Le gustará solo la crema o será la chica que se lo dio? Pero luego, Xin Shen se entera que ella hizo esto solo para impresionar al profesor. Profundamente decepcionado por ello, él empieza a tratarla fríamente. Pero esto no dura mucho tiempo, pues un día ella accidentalmente daña un grifo. El agua sale a chorros y él la ayuda a controlarla poniendo las manos sobre ella. Un día, ambos son asignados a trabajar juntos en un proyecto y lo hacen a recañadientes. Sin embargo, Yuan Qian es tratada muy mal por sus superiores, pero Xin Shen la defendió de ellos, cosa que la dejó muy sorprendida. Ella se queda trabajando hasta tarde y se da cuenta que cerraron el lugar y se asusta, pero pronto se da cuenta que no está sola. Xin Shen se había quedado dormido y también quedó atrapado con ella. Al rato, ella descubre cómo abrir las puertas, pero queda atrapada, así que él la ayuda a salir cargándola como a un bebé. Al día siguiente, ambos están trabajando juntos y ella se queda mirándolo fijamente. Ya obviamente, Xin Shen no le es indiferente, ya siente cosas por él, así que por estar hipnotizada, accidentalmente le pinta la nariz, pero a él no le importa. Rato después, él la salva de ser lastimada con un alambre y cuando ella se da cuenta que tenía la mano herida, se conmueve y lo empieza a curar. Y como forma de agradecerle tan lindo gesto, lo invita a cenar. El día de la cena, él se tarda en llegar por la razón más tonta posible. A sus compañeros de cuarto se les atascó la cabeza en el marco de la cama y no la pueden sacar, a lo que él trata de ayudarlos, pero no puede. Ella lo espera durante horas, pero la cafetería cierra y se ve obligada a irse. Él llega corriendo, pero ya es muy tarde y todo está cerrado. Él intenta disculparse, pero ella no le atiende el teléfono, pues está muy enojada con él. Luego, ella se entera de lo sucedido y se siente mal, así que compra agua saborizada para él y para todos sus compañeros. Cuando él llega, pensaba que el agua se la había comprado Lin Wei, la chica que quedó encerrada con él anteriormente. Pero cuando le dicen que fue Yuan Qian quien la compró, él recoge la botella del bote de basura diciendo que se le había resbalado. Lin Wei es la profesora de danza que está locamente enamorada de Xing Sheng, por lo que se siente muy celosa de Yuan Qian. Xing Sheng y Yuan Qian aclaran lo sucedido en la noche anterior con la cena y hacen borrón y cuenta nueva. Todos se están preparando para una obra que deben presentar en la universidad, así que deben convertirse en estatuas de la mitología griega antigua. Así que cuando van caminando, Xing Sheng nota una gota de pintura en su cabello y se lo limpia. ¡Puede ser más tierno! Esa noche, ambos se ven increíbles como Apolo y Artemisa. La obra fue todo un éxito. Sin embargo, al culminar, Yuan Qian se tropieza y Xing Sheng la ataja. Ella se pone nerviosa y le rompe su traje. Él la acerca y le pone la mano en sus pectorales y la mira fijamente. Todos pensaron que esta escena tan romántica fue parte de la obra, pero no fue así. Todo fue totalmente espontáneo. Un día, Yuan Qian tiene una discusión con su padre por teléfono. Xing Sheng la ve llorando, pero no se atreve a acercarse a darle un pañuelo para consolarla, así que se lo pide a una amiga. Más tarde, ella se entera que fue él quien envió los pañuelos, así que se alegra por ello. Ella quiere cambiar de carrera y accidentalmente deja su carta de solicitud en el bolso de Xing Sheng. Ella se asusta porque no quiere que nadie se entere de esto, así que intenta robar el bolso de él. Se sienta junto a él en el autobús y ella no le quita la mirada de su bolso. Él piensa que ella quería escuchar música, así que le pone un auricular de una forma muy tierna. Ya para este punto, Xing Sheng se siente muy enamorado de ella, así que tiene la esperanza de que Yuan Qian esté locamente enamorada de él, pero pronto se da cuenta de lo que ella realmente busca, la carta en su mochila. Luego, él le devuelve su carta y la apoya en perseguir sus sueños. Ambos van un juego de escape y deben encontrar la llave para escapar por medio de algunas pistas. En eso, Xing Sheng tropieza y cae encima de ella. Después consiguen un reloj inteligente que les daría la última llave que necesitan para abrir el juego. Solo necesitan alcanzar un cierto ritmo cardíaco para lograrlo, así que ella empieza a correr alrededor de él, pero no lo consigue. Él la trae a su pecho y la abraza. Su ritmo cardíaco aumenta inmediatamente mientras ella traga saliva. Tiempo después, unos chicos la están molestando y Xing Sheng llega diciéndoles que él es su novio y que no se metan con ella. Al instante, la toma de la mano y se la lleva. Yuan Qian le agradece por salvarla tal y como un caballero salva a una damisela en apuros. El amigo de ella le pregunta a Xing Sheng si están saliendo, pero él no responde y sonríe, así que Yuan Qian habla por él y lo niega rotundamente. Un día, ambos están enseñando a algunos niños sobre arte. En eso, un niño le pone un ratón dentro de la camisa de ella. Y de inmediato, Xing Sheng pone la palma de su mano en su pecho para tratar de sacar el ratón. De hecho, le mete la mano dentro de la camisa y logra sacar al ratoncito. Yuan Qian quedó completamente paralizada y no es para menos. Cuando termina en la clase, cae un aguacero y ambos comparten el paraguas. Xing Sheng, como todo un caballero, la levanta para que ella no tropiece o se resbale. Yuan Qian le pide a Xing Sheng que le ayude a arreglar una escultura de cisnes. Él se alegra porque ella se lo pidió, pero luego se enoja al saber que ella está ocupada durante esos días ayudando a otro amigo. Luego, ella se encuentra con él en la cancha de baloncesto. Le pregunta de frente si él la ayudó con lo de la escultura porque gusta de ella, pero en ese momento una pelota vuela hacia ella y él la salva. Él le dice que continúe lo que estaba diciendo, pero ella siente mucha vergüenza y no dice nada. Todos en clase se van de campamento y cuando se están emparejando en equipos para los retos y juegos, él escoge a ella en contra de su voluntad, pero no salen tan mal. Ambos terminan haciendo un gran equipo y son los más rápidos en terminar de arreglar las carpas. Ambos se sienten orgullosos y se quedaron mirando fijamente con los ojos del amor. Ella se tropieza como de costumbre y él la ataja en el aire y bueno, las chispas vuelan entre los dos. Al día siguiente ambos están de caminata y ella trata de saltar un hoyo, pero como es muy pequeña cae en él. Xin Cheng trata de sacarla, pero rompe su franela y ella se avergüenza, así que él le presta su suéter y logra sacarla. Es que nuestra protagonista es tan pequeña y frágil que causa mucha ternura. Como Yuan Qian es la reina de las caídas, se vuelve a tropezar y se lastima el tobillo. Y bueno, nuestro Xin Cheng como todo un príncipe se la lleva en su espalda hasta llevarla a la carpa para atenderla como se debe. Esto sin duda la derrite de amor. Ya en casa ella le escribe un mensaje a él invitándolo a cenar y al rato él responde que sí irá, cosa que la emociona muchísimo. Ella se pone linda para la cita y ya en el restaurante se retoca para verse lo mejor posible para su amado. En eso él llega y se da cuenta de ello, bromea con ella y hasta le dice que está preciosa. Ya cuando finaliza la cena unas niñas chismosean al verlos y piensan que ella es la novia de otro chico. Él se cansa y para cerrarles la boca la abraza con fuerza y se la lleva. Esto sorprende a Yuan Qian pero a la vez le gusta. Ya afuera él le reclama a ella si de verdad es novia del chico del que las chismosas hablaban y ella lo niega rotundamente, es más dice que lo quiere como su primo. Ella espera su besito de despedida pero él la deja con las ganas y se va. Días después Xin Shen se entera de que Lin Wei estaba hablando muy mal de Yuan Qian y la confronta. Ella se niega, lo abraza y empieza a llorar. Yuan Qian los ve abrazados desde lejos y comienza a llorar. Él se da cuenta y la sigue pero ahora el amigo de ella la estaba abrazando porque estaba llorando. ¡Qué enredo! Luego se encuentran y él la rincona y le reclama por el chico que abrazó. Ella también le reclama por la chica. Ella intenta huir y él la agarra y la besa. Ella se pone nerviosa, se tropieza y cae en los arbustos. Pero sí, estamos seguros que disfrutó mucho el beso. De hecho esa noche no pudo dormir pensando en ello. Al día siguiente él acompaña a almorzar pero ella no puede ni mirarlo así que con mucha vergüenza esconde su cara en su suéter y él solo la guía para que no se choque con nadie. Después de comer ella empieza a sentirse muy enferma y él muy atentamente la cuida y le da sus medicinas. Más adelante las amigas de Yuan Qian descubren que ella quiere transferirse de carrera y se enojan. No porque ella se quiera cambiar sino porque nunca se los dijo. Xin Shen la visita y la consuela. Le dice que ella lo manejó mal pero que si se preocupa por sus amigas debería disculparse con ellas. Ella sonríe con admiración pues era justamente lo que necesitaba escuchar. Sus amigas la perdonan y le realizan una fiesta sorpresa en su habitación pero ella tenía una cita con Xin Shen por lo que lo llama para disculparse y él le dice que si podrían verse más tarde. Durante la cita Xin Shen le pide formalmente que sea su novia. Ella lo sermonea por ser demasiado simple con su confesión. Él toma su muñeca y le da un brazalete hecho a mano y más tarde pone una rosa justo enfrente de ella y le dice Yuan Qian mi pequeña compañera de clase quiere ser mi novia. Era justo lo que ella quería y acepta. ¡Qué lindo es el amor! Yuan Qian quiere mantener su relación en secreto pero él quiere que todos sepan que es su novio. Pero con el paso de los días Yuan Qian ya no se siente tan tímida con su nuevo novio. Hasta lo toma de la mano y lo abraza. Es que son tan tiernos. Ya a partir de ahora ambos están más unidos que nunca. Él está tan enamorado que la trata como toda una reina pero también le exige que no vea a ningún otro chico así sea por la televisión. ¡Qué celosito nos resultó en nuestro Xin Shen! Ambos ya no pueden ocultar su amor y siempre andan juntos todo el día. Lin Wei se da cuenta y se pone muy celosa. Hablando sobre la decisión de ella de cambiarse de carrera, Xin Shen le confirma nuevamente todo su apoyo. Le dice que estudie lo que a ella le guste, que siempre la apoyará pase lo que pase. Esto sin duda la enamora aún más. Después de pasar un hermoso día de paseo vestidos con trajes típicos coreanos, él le trae dulces y mientras ella come no se resiste y trata de besarla. Ella se pone tímida y él solo come de su dulce. Ella ve a sus compañeros de clase y hace lo posible porque no se enteren de su amor. A él no le gusta pero le tiene paciencia. Una tarde ella se disculpa con él por obligarlo a mantener oculta su relación y él le dice que una disculpa no es suficiente. Así que ella le tapa los ojos, se acerca y le da un besito. Pero él la agarra y le da un besote. Más tarde Xin Shen le da un collar grabado con la frase Eternal Fierce Love. Finalmente Yuan Qian les confiesa a sus amigos que los dos son novios y todos se quedan en shock ante la noticia. Ella no puede estar más feliz por ello, así que lo toma de la mano y sus amigos gritan por su cursilería. Yuan Qian se está empezando a arrepentir de cambiar de carrera, no sabe si quiere dejar el departamento de escultura. Pero tristemente este departamento se encuentra en crisis y si no se soluciona pronto, todos los estudiantes tendrán que cambiarse a diseño gráfico. Xin Shen empieza a recibir llamadas misteriosas y ella decide seguirlo y le encuentra hablando con quien parece ser una chica alta y de cabello rizado. Pero resulta que no es una chica sino un profesor. Él se da cuenta que ella lo está espiando y para hacerla enojar toma el hombro del chico para que no voltee. Él está esperando a que ella corra hacia él y se dé cuenta de que no es una chica, cosa que ella hace y él muere de la risa. Él desaparece por unos días y corta el contacto con ella, esto la pone muy triste. Mientras tanto Yuan Qian se esfuerza al máximo por salvar el departamento de escultura. De repente él llega como si nada y todos lo reciben con abrazos, ella solo lo mira de lejos. Xin Shen les dice a todos que tiene una manera de salvar el departamento, unirse a una competencia nacional para obtener el reconocimiento. Yuan Qian está feliz de que él haya vuelto, pero también enojada con él por cortar el contacto con ella. Él no le explica por qué estaba afuera y esto la decepciona porque siente que él no la deja entrar en su vida por completo. Finalmente él le cuenta todo y le dice que tiene que ver con su madre que está en el hospital. Le dice que ella nunca estuvo de acuerdo con su carrera y quiere que cambie, pero él no quiere. Le dice que no quería que ella lo supiera porque solo se preocuparía. Yuan Qian le asegura que quiere preocuparse más por él, que quiere saber aún más sobre él. Después de mucho esfuerzo y días de trabajo, Yuan Qian, Qin Shen y sus compañeros logran salvar el departamento de escultura y los profesores no pueden estar más contentos. Así que para celebrar, ambos deciden irse de viaje, pero son interrumpidos por unos amigos quienes los acompañan también. Aunque duermen en lugares separados, ella lo visita su habitación, ven televisión y él va a acomodar la cama y ella se cae torpemente y ambos quedan encima uno del otro. Y cuando ya se van a besar, llega el amigo y los interrumpe. Los amigos se van y ellos deciden irse en bus, pero lo sorprende un tifón. Así que les toca quedarse y pasar la noche en un hotel. Qin Shen le insinúa al propietario que solo les dé una habitación, por lo que el propietario lo ayuda a mentirle a Yuan Qian que solo hay una habitación disponible. Ella termina de ducharse y le advierte que se quede de su lado de la cama. Y cuando apagan las luces, ambos están muy nerviosos. Él no se resiste y se sube sobre ella. Ella le dice que si él hace un movimiento sobre ella, entonces es un perro, a lo que él ladra. Y bueno, lo demás lo dejamos a tu imaginación. Tres años después llegó el día de graduación. Yuan Qian se quedó finalmente en el departamento de escultura y ambos se graduaron con honores. Todo sale perfecto y ambos están felizmente enamorados. Y así termina esta tierna historia de amor. Profesional Single es un drama juvenil bastante fresco y conmovedor. Esta es una sencilla historia de amor entre dos estudiantes universitarios. Por eso si te gustan las comedias románticas ligeras y sin mucho drama, esta sin duda es la indicada para ti. Si eres fan de los kdramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.